Música Muy buenas gente que tal como estáis Espero que estéis fenomenal y bueno chavales Hoy noticia de última hora Si Treyarch ha metido un nuevo DLC En la plataforma de Steam Wipella que estás diciendo Wipella me estás poniendo nervioso Wipella que coño estás diciendo ¿DLC5 confirmado? Pues os digo una cosilla No sé si es el DLC5 No sé nada Pero Treyarch ha confirmado Bueno no ha confirmado a ellos todavía Pero han metido como Una carpeta nueva De dicho DLC ¿Vale? ¿Qué pasa? Que Vosotros ahora mismo estaréis diciendo Wipella o podrían haber sido Yo que sé De las armas nuevas Se meterán nuevas armas Yo que sé Como sobornos Pebro por favor Déjalo En plan camuflajes No Porque Nosotros si os metemos en Steam ¿Vale? Vosotros ahora mismo ir a probarlo No puedo poner imágenes Porque si no Treyarch O Activision Me puede O sea en plan Es como enseñar un poco Código fuente Pero no es así Hay una cosa que puede ver todo el mundo Pero una cosa que Activision te puede Directamente bloquear De mientras tendréis un Gameplay de fondo En plan tendréis un Mini Gameplay Y bueno pues Quería deciros De que si os metéis en Steam Y en la parte de Black Ops 3 Salen como los Micro En plan Micro DLC No perdón Los DLC Los DLC Los DLC Que traen mapas de zombies Mapas de multijugador Y ya sabéis que están los 4 mapas De Black Ops 3 Vale pues Hace un día Hace un día Que me he dado cuenta Ahora mismo A las 10 Justo Que me he dado cuenta Me he metido en Steam Me he mirado las cosas Estaba mirando Black Ops 3 Y de repente He visto ahí Como una cosa Que han modificado Hace un día Treyarch Y me he metido En la carpeta He visto todo Y de repente Ponía una parte Donde todos Dichos DLC Los últimos 4 DLC Que ha metido Treyarch Como Celebration No me acuerdo Como se llaman Los DLC Agua Kenny Ni demás Ya no me acuerdo No se Los mapas Los 4 mapas De DLC De Black Ops 3 Que no me acuerdo Ahora mismo De los nombres Se que uno Se llama Awakening Por ejemplo Vamos a poner El ejemplo Awakening Que vamos a poner De Risen Drage Entonces En Risen Drage Si nos metemos En las carpetas De Risen Drage Ponen ahí Como los sonidos Como las lenguas Como por ejemplo Inglés Español Francés Chino Japonés Chino Japonés Lo siento Por eso Es de vibración De móvil Pero es que Lo estoy grabando Con el móvil Es rarillito Y bueno Tengo ahí A mi gato Que ahora mismo Me está tocando Un poco Los huevos ¿Verdad gato? Si Me está tocando Un poco Los huevos Ahora mismo Le voy a abrir Un momentito Que lo veis Todo en cámara Perfecto El toca huevos Se ha ido Y bueno Pues Por así deciros Todo esto Ha sido Como confirmado Porque En la carpeta De Dicho Encriptado En plan Una carpeta Encriptada Salen como lenguajes Salen todos Los lenguajes Como si hubiera Como una Un pack de mapas Ahí Como si hubiera Un pack de mapas También Como se ha filtrado Algunas imágenes Y demás Eso ya son totalmente Fakes Pero ya sabéis Quiero que vosotros mismos Vayáis al maldito Steam Veis las carpetas Aparece una carpeta Que pone Un Un No Algo así De bits Podéis meteros dentro Ver las carpetas Están los idiomas Están los idiomas Pone Call of Duty Black Ops 3 Y pone El idioma No sé qué Unas carpetas Dentro Encriptaciones Y eso es todo Modificado Hace un día O sea El día 13 Pusieron Estas cosas Así que nada Solo era esto Para informaros Un poquito De todo esto Que posiblemente Se venga Un nuevo DLC A Black Ops 3 No está 100% confirmado Pero Los Hay unas carpetas Ahí Que no deberían estar Unas carpetas Modificadas De hace muy poquito Y encima De idiomas No entiendo por qué Porque no son De micro DLC No son Camuflajes Porque En Steam Si estáis viendo La parte No hay Cosas que pongan Micro DLC En plan Tipo HG40 Peskeeper Se me acaba de ir La HG40 Peskeeper FAMAS O la F.A.R D.B.S.R Riffen 9 Canción de Furia Las armas de Melee Todo No hay Ningún Nombre De esos Nada Solo están En el código Cuenta del juego Pero En la parte Donde trae En Steam Black Ops 3 Sale Esa carpeta Así que nada Chavales Espero que os haya Amorado Este vídeo Like favoritos Suscribiros Para más vídeos Así Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chao Chau Chau